Esta tierra tiene un papel decisivo que jugar en España y por eso, insisto, quiero agradecer a los que nos han dado la oportunidad también de dirigirnos al conjunto de los españoles y españolas para hablar de Castilla y León. La coherencia para mí tiene mucho valor en política, tiene mucho valor cuando hablamos de comprometerse con los ciudadanos. Desde el primer día hasta el último he hablado de Castilla y León, de los castellanos y de los leoneses, de lo que ofrecemos para su presente y sobre todo para su futuro. Hemos hablado de los proyectos que necesita esta tierra, de la necesaria industrialización, de la reducción de los desequilibrios para lograr ese cambio tan urgente, tan necesario y que hoy, el último día de la campaña electoral, está más cerca. Un cambio que le devuelva también a esta tierra la estabilidad, imprescindible para poner en marcha el proyecto económico, social y de desarrollo. Después de 35 años de gobiernos del PP, después de 15 días de campaña, estoy, como les decía, más ilusionado que nunca, más esperanzado de que ese cambio, que tocamos con la punta de los dedos, que se produzca el próximo domingo.